El detalle que Kerem Bursin y Hande Ersel mantenían como pareja, un gesto de complicidad que pasó inadvertido. Kerem Bursin y Hande Ersel conformaron una de las parejas más memorables de las teleseries producidas en Turquía y su reconocimiento ha traspasado sus fronteras hacia el resto del mundo gracias a su papel protagónico en Love is in the Air. A pesar de que su historia romántica tuvo un abrupto e inesperado final, aún quedan detalles ocultos que vuelven a emocionar a sus seguidores. Tras vivir un verdadero idilio romántico juntos, Hande Ersel y Kerem Bursin emprendieron distintos caminos. Mientras que la actriz ha consolidado su vínculo de pareja con el empresario Hakan Savansi, el actor no ha logrado rehacer su vida sentimental tras la ruptura. Es por eso que los registros de su pasado juntos se revalorizan con el paso del tiempo, y más aún cuando surgen nuevos detalles que habían pasado inadvertidos. Uno de ellos es el curioso empeño que tenían Kerem Bursin y Hande Ersel en lucir a tono como pareja combinando los mismos colores en su vestimenta. El gesto cómplice de Kerem Bursin y Hande Ersel. Si bien se trata de un recurso habitual en el mundo del cine y las teleseries, es un gesto que ha unido especialmente a la pareja de intérpretes. Ya que Nihan D ha vuelto a combinar paleta de colores con Burak Deniz en su regreso a la televisión con Bambas Kaviri y Kerem ha compartido la misma complicidad con Hafsanur Sankak Tutan en Yakok Seversen. Gracias por ver el video.